Última hora. Rusia acusa a periodista del Wall Street Journal de espionaje y los líderes políticos se unen para exigir su liberación. Y tú dime qué opinas al respecto, muchas gracias a todos y felices Pascuas. Patriotas, a pesar de las protestas del secretario de Estado, Evan Herskovich sigue detenido injustamente en Rusia. Incluso el New York Times lo llama una prueba más de la brutalidad del régimen de Putin. Pero un experto en la Casa Blanca que nos da una visión única sobre cómo abordar este escándalo. Arie Flaescher nos dice que, históricamente, hacer ruido sobre estas situaciones es crucial para asegurar la liberación de la víctima. Mantengamos este asunto en las noticias y luchemos por la justicia para Avan Gorskevich. Como se está apreciando mis amigos, Rusia retrocede en su postura sobre los derechos humanos mientras mantiene a Evan Herskovich como rehen. A pesar de no ser tan famoso como Britney Grams, su trabajo es igual de importante y la nación que lo secuestró tiene la responsabilidad de tomar en cuenta la opinión internacional. Mientras tanto, el presidente Biden parece estar lejos del radar, eclipsado por el drama legal de Trump. ¿Pero sabes qué? Este enfoque silencioso le funcionó en la campaña presidencial del 2000 durante una emergencia sanitaria, y ahora, mientras deja que Trump se ocupe de sus acusaciones, Biden gobernará el país en paz. Escucha esto. El presidente Biden se ha negado a responder preguntas sobre una reciente protesta de cuernos de toro en Tennessee en la que los legisladores negros fueron expulsados por los republicanos. En lugar de enfrentar a los medios y dar una respuesta, emitió una declaración mientras estaba en Camp Tevin. ¿Por qué está evadiendo la prensa? ¿Es por su edad avanzada? Mientras tanto, el secretario de prensa de Biden ha sido criticado por ofrecer respuestas vagas y limitarse a los temas preestablecidos. ¿Está haciendo un buen trabajo en representación del presidente? Mientras tanto, mis patriotas, Donald Trump ha logrado subir en las encuestas y recaudar más fondos, a pesar de la publicidad negativa que lo rodea. ¿Cómo es esto posible? Algunos piensan que su base de votantes cree que el sistema está en su contra y Trump es su defensor. Pero, ¿cómo afectará esto a su rendimiento en las elecciones generales? Yo creería que en nada. Que viva Trump 2024. Separte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.